Te callas de presumir Y no me digas que a ti nunca nadie te va a conquistar Y tú por dentro sabes que no me podrás dejar Y te revelas como un pececito que está en la red No es contras más que me amas porque tienes que aceptar Que los celos te atormentan sin cesar Dime que eres mío, ya no te resistas, no me niegues más, amor Mío Tú sabes que hoy y siempre tú serás tan solo mío Que nada va a cambiar, así lo tiene el destino Todo el mundo lo sabe que tú eres mío, 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 mío No importa cuánto tiempo pase tú estarás conmigo Y sé que soy la dueña hoy de todo tu cariño Y yo voy a tenerte en mis brazos cada noche, cada día Mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca mío Y así lo repito que tú eres mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca mío Toda una eternidad este amor durará Durará Deja ya de presumir Y no me digas que a ti nunca nadie te va a conquistar Y tú por dentro sabes que no me podrás dejar Y te revelas como un bececito que está en la red No es contras más que me amas porque tienes que aceptar Que los celos te atormentan sin cesar Dime que eres mío, ya no te resistas No me niegues más, amor Mío Tú sabes que hoy y siempre tú serás tan solo mío Que nada va a cambiar así lo que eres el destino Todo el mundo lo sabe que tú eres mío, 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 mío No importa cuánto tiempo pase tú estarás conmigo Y sé que soy la dueña hoy de todo tu cariño Y yo voy a tenerte en mis brazos cada noche, cada día Mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca Mío Y así lo repito que tú eres mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca Mío Y así lo repito que tú eres mío, mío, mío para siempre Mío, 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 más que nunca Mío Y así lo repito, que tú eres mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca mío Y así lo repito, sigue siendo mío, 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 para siempre Mío, 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 más que nunca